Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a otro bonito episodio de The Monkey King Hero is Back. Soy Xivitien, empezamos. Hola chicos, espero que estéis teniendo un buen comienzo de semana, yo la verdad es que no, ya os contaré por qué, y mientras vamos a ir dándole a continuar. ¿Por qué no estoy teniendo un buen comienzo de semana? Pues muy sencillo, porque ayer me dio por intentar hacer un directo por la noche y cosas de la vida, y aparte de que el juego iba bastante mal y me costó la leche hacer la retransmisión, me acabó cascando el juego, y por si eso no fuera poco, me pasó lo más divertido del mundo. Debí de meter algo mal en la conexión y resulta que no estaba retransmitiendo nada. O sea, todo el esfuerzo que estuve haciendo, aparte de que el juego me iba mal, no sirvió absolutamente para nada. Aunque supongo que en cierto modo, debido al desastre de cómo fue la grabación, pues oye, ni tan mal me vino. Espero que esta noche la cosa vaya mejor, y pueda hacerlo todo como Dios manda. Pero bueno, ahora estamos con esto. Señor con... Esto da miedo, esto es para Halloween, esto da miedo. A ver, mejora tu oferta. Y nada, eh. Mágica... Media. Esto de elixir, devuelve un poco salud y de magia. Eh, vale. Estas cosas no sé qué son. ¿Esto qué son? ¿Ingredientes? Ah, guay. ¿Para qué sirven? No tengo ni idea. Pero a mí me interesa esto, la píldora de vitalidad media. Ah, espera. Vigno... Vigno de... Vignonia roja. Vale, voy a pillar un par de ellas. Ahora debería pillar una de salud media, ¿no? Vale, una... La puedo coger... Vale, necesitaría ocho. ¿Puedo coger ocho? Máximo siete. Claro, siete no me sirve. O sea, pillo tres. Pillo esto. Vale, y ahora voy a coger... ...tres de vitalidad media. ...tres de vitalidad. Vale. O sí, sí, o sí, sí, o sí. Y de estas creo que puedo pillar cuatro. Es que vamos a ver, la magia como todavía no la controlo... ...y parece que usa cosas distintas, la voy a dejar todavía sin tocar. ¿Quién habla? ¡Vosotros, escuchadme! ¡A todos vosotros tengo que pediros un... ¡Pavor! Cada pocos años, los dioses de la Tierra buscan la paz en las regiones. Como vaya a esta velocidad me voy a dormir. ¿Coméis y bebéis? Ha llegado el momento, pero... ¡Ay, nadie lo recuerda! ¡Nadie viene! ¿Vosotros podríais unir a los dioses de la Tierra? Tendréis una justa recompensa. Vale, sigue hablando. Me interesa. ¿De qué está hablando? Este dios de la Tierra quiere que unamos a los suyos. Dice que nos recompensará si lo hacemos. Si nos encuentro por ti. Quiero que me quites esto. Tendrás una recompensa, pero no será esa. Lo que Buda te pone, Buda te quita. Perganciano... Nota de sabio. Un pergamino del anciano dios de la Tierra. Describe las vidas de los dioses de la Tierra, ¿vale? Un momento. ¿De qué va esto? Pulsa el botón Options para ver los pergaminos. Esto es nuevo. No. ¿Qué dices? Tendréis una justa recompensa. Vamos a dar al botón Options. ¿Estas que son pasivas? Yo esto no sé cómo se... Yo lo averiguaré. Consejo del médico. Describe los materiales. ¿Vale? 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 Y vale. ¿Y dónde está lo que me ha dicho el tío? Aquí está. Los dioses de la Tierra son muy tímidos y tienden a ocultarse. Los dioses de la Tierra evitan las aglomeraciones de personas y monstruos. Y prefieren lugares tranquilos como peñascos y partejes. Son criaturas que afectan a su entorno. Por eso a veces tienen lugar fenómenos extraños cerca de sus hábitats. Examina concienzudamente los lugares sospechosos. Si de verdad quieres encontrar dioses de la Tierra, usa tu ojo de la mente. Te permite ver a los que están ocultos. Supongo que son estos que estaban bajo tierra. Ahora, ¿para qué sirven? No tengo ni la más remota idea. Se supone que el tío este me va a dar algo, pero no me ha dicho ni a cuántos tengo que encontrar ni nada similar. A ver, voy a usar el ojo este de la mente. No me parece que voy a ir aquí y haya nada. Se me ha ido la polilla esa. Esto no se puede coger, ¿no? No. Ahora, bueno. Pues vámonos de aquí. Oye, sí que dura, ¿eh? El mapa. Vale, tengo que ir hasta el final. Vale, ahí hay algo. A ver si puedo subir. La piedra. Aquí no hay doble salto. Ni nada, sin mirar. Ni nada, sin mirar. ¿Qué dice? ¡Vale, no hay doble salto! ¡Vale, no hay doble salto! ¡Vale, no hay doble salto! como ya todavía es que me estoy haciendo los botones de ataque y todo eso y lo de lanzar objetos no es algo que me por supuesto pues me lo he cargado fácil a ver me he equivocado a ver que es esto parece que hace falta una llave creo que voy a caer del crío este hasta las narices no se me viene a la cabeza eso y yo tenía una piedra ya desaparecido se puede quitar golpeándolo pues no así que me da que voy a tener que ir por aquí efectivamente ese es el camino que está bloqueado pico divino parece un punto de ruta vale oropimente un mineral de color amarillo intenso se usa en la elaboración de medicinas y dientes a pesar de su toxicidad oropimente de medicinas y dientes a pesar de su toxicidad uno menos alguna otra piedra por aquí no parece que haya pero tenemos un banco toma ya ¡Bien hecho! me voy a seguir para arriba o por aquí vamos a ir todo el rato por la derecha bueno pido perdón por este pequeño corte pero me han llamado por teléfono son las cosas del diferido así que lo edito y se acabó sigamos por ahí estamos viendo que teníamos que dar leña al mono bueno leña al troll lo mejor dicho ¡Monstruo! toma ya ahí venga menos menos he hecho un falta un poco más de variedad en los golpes no sé si luego se podrá hacer algo más con con el paso del tiempo en el juego pero de momento no es que haya mucha historia que hacer esto creo que es uno de los dioses dios de la tierra te otorgarás recompensas si encuentras los necesarios pero es que como no me dicen en ningún momento los que tengo que encontrar los insectos raros son enemigos muy poco frecuentes que huyen rápidamente al otro mundo si no creo que merece la pena derrotarlo vale ataque ligero agachado y ataque pesado agachado a ver mira esto es lo que yo decía que no me gustaba que no hay forma de... o sea que no se puede redirigir el ataque o sea si te equivocas ya de la dirección ves intento dirigirlo y no puedo o sea ya es como... mira ataca hacia el andindito estoy moviendo hacia atrás y no... no cambia la dirección del ataque eso es una cosa que no me gusta así que chicos ya hemos encontrado el primer punto negativo del juego ¿vale? ¿dónde estamos? no ni ni no ni no ni no ni ¿dónde estamos? ¡epis que lo voy a hacer! ¡¡ahhh! ¡ahhh! ¡Qué he jy! ¡ahhh! ¡basté cogí! ¡eh! ¡ahhh! 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 ¿Hay alguna entrada? Pues no lo sé, pero de momento... Yo he visto un insecto ahí. A ver, soltar. Este insecto me lo quiero quedar yo para mí. Ah, no. Origonomente o... Hongoruga. Hongo medicinal que crece en las larvas. Se puede secar y usar como medicina. ¡Yepa! O sea, esto es el sitio que hemos visitado antes. Vale. Es otro camino, sin más. Vale. Bueno, de momento lo que voy a decir es que los gráficos me parecen correctos. La movilidad me parece correcta. Los combates un pelín simples. Pero bueno, es... Acabamos de empezar. Te vamos a seguir dando una oportunidad. Vale. Este lugar decías que te parecía extraño. Vale, viajar. Cuanta cosa, ¿no? Notas del líder religioso confidencial. Una nota de madera dejada por un residente del pico divino. Describe el paradero de la llave de la puerta. Nuestros soldados artificiales custodian esta tierra y protegen las llaves de su puerto. Los débiles y malvados no tocarán nuestros descubrimientos. Algún día, nuestras técnicas serán necesarias para cumplir su verdadero propósito. No dice nada más, ¿no? Las notas. No dice nada más, ¿no? Que ya en el mapa... No viene indicado. Avancemos. Consejos de amigos. Los consejos de tus amigos pueden resultar útiles. Si tú lo dices... No sé ni qué es eso. Espera, ¿pero qué? ¿Todo es por ese amuleto? Vale, no sé qué significa eso. Pero me llevo esto. Vale. ¡No! ¡Es inútil atacar por delante! ¡Vamos! ¡Súbete a su espalda y dale de lo lindo! ¡Que me suba a su espalda! ¿Y cómo me suba a su espalda? Esto es lo que digo yo, o sea... Intento esquivar o lo que sea, se queda enganchado en un... ¡Es! ¡Es! ¡Joder! ¡El leñazo me ha dado! ¡Vamos! 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 No sé que he hecho... Me he equivocado de botón... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! look... ¡Estoy muriendo! me hago gasto para pociones venga, esquivamos esquivamos toma golpe por detrás no, esquiva, 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 esquiva muy bien a ver, ataca vale, te esquivo ah, me he dado por delante me he dado por detrás, dale, dale ah, me ha pillado tiene que estar ya a punto de caer, ¿no? esquiva, 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 esquiva Vale, vale, vale Antes he descendido No sé qué había hecho Un amuleto elaborado en un ritual Lleva inscrita una técnica para dar vida y poder A la armadura sin arma Vale Hasta que no he tenido que gastar pociones para esto Casco de soldado talismánico Una pieza de una vieja armadura Hecho de un material sólido y resistente Refinarlo requiere habilidad Ya, pero esto sirve para algo Pues esto de desencadenado No sé para qué sirve Pues no lo sé Vamos a abrir esto A ver si esto es la llave famosa La llave Vale, o sea Tenemos que ir ahora abajo Pues vamos para abajo Bueno chicos Nuestro segundo miniboss Un guardián Consejos de amigo De momento nuestro amigo lo único que dice es Monstruos Burgas Una Ya, pero Quizás podamos usar esta llave en algún sitio Eh, Dasen Podríamos usar la llave con esa puerta cerrada Huye Dasen Huye Vale, la música se hace un poco pesada Sinonin 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 Recupera lo nuestro Los combos esos los hago de casualidad Que conste Porque pillar en un momento justo es la leche O sea, no es tan fácil como parece Venga, vamos a saltar como lo bonito Este debe ser el primer mono que conozco que no sabe trepar un árbol Oye Dasen ¿Sigues teniendo la llave? ¿Eh? ¿Y esto? No, pues no No me lo dan Vale No sabía que tenía seis Es la primera vez que veo eso Vale Ay, sí, por Dios Lo que acabo de ver El señor liebre Y si ya encuentro una estatua Para poder guardar Y hacer alguna mejora Sería ya la leche Aquí va el cerdos A dormir Estoy fatal ¿Por qué no descansamos un poco? Dasen, mira ¿Y has aprendido eso robando? Yo se ve cuando luchabas con los monstruos verdes y los fantasmas con armadura Hay cosas extrañas en el mundo Lo estás haciendo mal Tienes que mover más las caderas ¿Quieres decir como...? Como así Así mejor Como sea Bien, vale, está Vale, vale Están aquí los tres A ver Pues Hay tres que no has encontrado Aumentaré tu poder con los dioses de la tierra que tienes Incrementar espíritu aumentará la potencia de tu magia Incrementar técnica aumentará el número de ataques de tus combos Tu ataque y defensa Eh... Espérate un segundo, a ver ¿Sí? Y me queda uno Sí Quiero más ataque y más defensa Vale, más salud Tenía que haber gastado Igor más en cuerpo Pero bueno Como lo desconocía Cuento con vosotros Hijo mío, sí Eh... A ver Primero quiero hablar contigo Tenemos que hablar tú y yo Solo tengo para una Qué asco Gracias Esto sirve para salud y magia Es que la magia no la he usado para nada Vuelve siempre que quieras Como no tengo hechizo El único hechizo que tengo es lo del puñetero ojo A ver ¿Tú qué me das? Mejora de hechizos Vale Por algún momento Por alguna cosa Las pasivas No las puedo mejorar No sé si es lo que hace el dios de la tierra Que son las tres que suelen aparecer ahí debajo De lo del banco A ver Esto desencadenado No sé qué hacer ¿Verdad? Super patada Aumenta la velocidad de movimiento Vale Voy a prender esto Vale Esto hace patada 4.000 Vale Guía Vuelve a la última estatua de guayín A la que Le rezaste Es una especie de teleport Pues sí Porque no me apetece patear Y el banco este Vale Y no puedo hacer más Tampoco es que haya mejorado mucho Vale Guardamos Bueno no está mal Hemos mejorado cositas Y ahora vamos a ver Si tengo razón Con lo que Vale Esto es lo que Estas son las que yo decía Estas son las que se mejoran Con los dioses de la tierra Vale Tengo que mejorar Esta es la que me interesa mejorar mucho Y lo dicho La magia la verdad es que De momento Me la trae un poco al pairo Vale pues Vamos a ver el mapa Y seguimos avanzando Me equivoco al botón Vale Estamos ahí abajo Vale Pues vamos a seguir avanzando Chicos Bueno pero esto no me interesa ahora Salto Vale Voy a hacer es Esto Pues si hay dioses de estos ocultos No me los quiero perder Mariquita Toma Toma Está uno afuera Otro fuera Vale copio el mapa Vale esto debe ser de una aldea Por aquí hay algo No es que casi casi voy a ir Con esto todo Con esto todo el rato Ojo de la mente El mapa Estoy ahí Vale pues Voy a ir por aquí Que No se puede avanzar más Y seguramente hay alguna cosa Que me puedan dar No se como tiene ahí El azte Apart Joder Avis Pero una colmena de avispones Sus armas muy nutritivas Se usan para elaborar Muchas medicinas De momento no me las han pedido Para nada Pero bueno Pues no he visto yo Que esté la receta Para eso Vale esto había que golpearlo Vale genial Perfecto Ahí en ese Geico Arborio Un lagarto que vive principalmente en árboles Muy ágil Para que sirve Supongo que es el que meten En las botellas de licor Se me ha escapado El insecto ese de las narices Vale iris 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 Vale por aquí hay algo Oculto secreto No Vale pues Ya podemos volver Para nuestro sitio Y me voy a llevar Un banco de estos Para esto Se podía romper Vale Había visto antes Con lo del ojo Que esto se podía romper Pero no sabía Que era para eso Vale y nos vamos Con una caja Aquí no hay nada ¿No? Para coger Me abrió La azulita Mineral azul con aspecto de gema Se puede moler Para obtener un polvo Que se usa como tinte Supongo que luego En alguna aldea Podremos Hacer skins Toma ¡Monstruos! Toma ya ¿Dónde está el monstruo? Ha desintegrado Que soy de bueno Si solo está este Le voy a intentar Hacer lo del combo este Del contraataque O la monomaquia Pues no Bien Es que Eso yo no sé Pero a ver Todas esas cosas Las estoy haciendo Muchas de casualidad Porque realmente No controlas Cuando le tienes Que dar el golpe Pero como se pone A hacer la tontería Esa Muchas veces Fallas ¿Pero qué haces? Desgraciado ¿Qué ha pasado? ¿Habrá que tirarle cosas? A ver Espérate un segundo O sea Le puedo pegar Pero me pincho también Tócate las narices Le doy con el banco Es que le estoy golpeando Y me estoy haciendo Yo daño también Vale Eso se puede romper Tengo más la azulita Que son skins O bueno Lo que yo creo Que sirve para skins Ahí hay algo Yo lo que quiero encontrar Son dioses de la tierra Vale Aquí hay unos cuantos minerales Estas cajas ¿Se podrán romper? No No se pueden romper Pues vale Vamos a coger el banco Este Vale Suéltalo Si no es que das muy lento Si me ha aparecido algo Me haría que me haya aparecido Algo de Para pulsar el botón Pero bueno Ah había un lagarto Juancho De esos Mira Estoy del crío Este Hasta las narices Me pegaba el culo Todo el santo rato Bueno Pues vamos a avanzar Vamos a viajar Vale No se que es esto Más la azulita Notas de líder religioso Una nota de madera Dejada por un residente Del pico divino Contiene información Sobre las reservas Del mineral de la montaña He llegado a la conclusión De que el mineral Del pico divino Está imbuido En una gran cantidad De almas Este análisis Se ha realizado Por orden del rey Probablemente para prepararnos Para alguna futura amenaza Volveremos al pico divino Y pondremos todo Nuestro empeño En investigar el mineral Pero no dicen Que minerales Notas de líder religioso Fin Nota de madera Dejada por un residente Del pico divino Contiene información Sobre la puerta Del pico divino Estudiamos las reservas Del pico divino Desde hace ya tiempo Sin embargo Las cosas no se han desarrollado Según lo previsto Y el mineral Es más escaso Cada día que pasa Tras mucho debate Hemos llegado a la conclusión De que no podemos continuar No obstante Nuestras técnicas Sobrevivirán Para protegerlas Crearemos una puerta Y sellaremos esta tierra Cuando esté terminada Nos marcharemos discretamente Las malaquitas Una ventana Y esto No se puede romper Nada de aquí Pues seguimos viajando Mapa Vale, todavía estamos ahí Eso de ahí parece una puerta Si hay algún mineral O algo aquí Me extraña Que todavía no he encontrado Ningún dios De estos enterrados Me fastidia mucho Pongo oruga Asiris Nuestro amigo El señor libre Esto no sé qué es Ah Prácticamente A ver Hablar Elixir débil Poco de salud y magia Potencia la vitalidad Y sana la mente Y el cuerpo Pues mira Voy a coger Dos Y voy a coger Medicina mágica suprema Te voy a coger Una de estas Es que de momento No hay Así que vamos a aprovechar Te compro una de estas Te voy a comprar Dos de estas Te puedo comprar Ocho medianas Que me parece exagerado Te voy a coger Tres Y vale ya Y de estas Te voy a coger Otras tres Me he gastado Todos los ahorros Vale Acabo de ver Que ahí también Hay una estatua Campamento del talismán Y eso de ahí No sé exactamente Qué es De momento Vamos a guardar Vamos a comprar Una cosa Unos hechizos Vale Ahí La mega patada La vamos a mejorar Vamos a guardar Y vamos a investigar Y vamos a investigar Esto un poquillo Por encima Y si no ya Iremos dejando El vídeo de hoy Llevamos ya Cerca de una horita Creo que está bastante bien Vamos a ver Si podemos conseguir Aquí la llave Cordillera del ocaso A ver Mirando el mapa Donde estamos Vale O sea Está en uno De los dos lados La La esta Ya vamos a investigar Este lado Y dejamos el siguiente Para el siguiente vídeo ¿Qué os parece? Ahora vamos Estamos en el lado De la izquierda Si no me equivoco Efectivamente Dejamos el de la derecha En uno de los dos Tiene que estar la llave Y en el siguiente vídeo Pues eso Seguiremos para adelante Aquí hay muchas cosas Por destruir Tanto mineral ¿No? Creo que sirva Para otra cosa Que no sea hacer tintes Vale Ese no se puede romper Yo creo que a este juego Le haría falta Un doble salto O algo similar Vale Le daré más chispa Vale Vamos a ver Si hacemos esto De una forma rápida Y sencilla A ver Vamos a hacerlo Guay Cuántas rocas Será una cantera ¿Cuántos me he dejado? Hay dos que no he encontrado Claro Es que si están tan ocultos Pero ven aquí Que no me apetece Que nosotros me tiren cosas Voluntad de hierro Voluntad de hierro O algo así dicen Le puedo tirar el No llego Es por eso Estoy dejado sin querer Pero bueno Ya que estamos aquí Nota de madera Dejada por un residente Del pico divino Contiene información Sobre el proceso De creación de amuletos Tomar mineral Del pico divino Disolverlo en agua Y crear un tinte Usar el tinte Para hacer amuletos Aplicar una barrera Para asegurar Que los amuletos Pueden sobrevivir A los elementos Llevar a cabo Pruebas de durabilidad Advertencia Una vez que esté activado Se debe tratar al amuleto Con cuidado La barrera puede romperse Los soldados pierden su poder Sin sus amuletos A ver A ver Arriba hay algo Que podemos usar No se puede trepar aquí Ideal es para empezar A bajar Digador Reduce el mineral A una fina arena No puede No hacerlo Impide que se disuelva Con lo que el tinte Pierde calidad Esto lo tendré que mirar Más a fondo En otro momento Me parece un cofre Ahí chulo Hay una puerta Ahí arriba No parece que pueda Subir desde aquí No me deja Subir desde aquí Pues no No parece que me pueda Coger a nada aquí Pues no parece que esto Pueda hacer nada En principio No me deja hacer Nada Investigaré En otro momento Como hacerlo Vamos a salir de aquí Monstruos Vale Vale por aquí No puedo pasar A ver Ahora bien Eso es una garra Vamos a investigar esto A ver He venido Vale no Tengo que seguir por aquí Eso es Aquí igual me dan alguna pista De cómo acceder a lo de Ay Ay Un dios Qué bien Qué bien Venga 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 Muy bien Muy bien Para mí Esto parece Una casa vieja Aquí no Aquí no puedo entrar Ni hacer nada He venido por ahí Vale Aquí Vale 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 Tengo dos sitios Para investigar Tengo esto Esto que lleva hasta el fondo Que no va luego a ningún lado Así que lo vamos a echar un vistazo ahora De acuerdo Y luego está el tema ese De las escaleras Que nos hemos dejado ahí atrás Eso parece un cofre gordo Tengo que viajar Hay algo que no me gusta Investigar Parece un golem de piedra ¿Por qué hay una roca colgando? Holen de piedra Una mano, un pie Y no sé qué es lo del medio ¿Qué es lo cosa mía? O O Parecen brazos y Y piernas Lo que decía ¿A qué es un guardián para la llave? Colmillo de troll jabalí Colmillo duro y jovisto Hacen falta herramientas especiales Para procesarlo De acuerdo Primero déjame que coja esto Soldados de recursos naturales Nota de madera dejada por un residente pico divino Contiene información sobre el desarrollo De un nuevo tipo de soldados Soldados orgánicos El mayor obstáculo para la mejora De los soldados talismánicos Es el coste Y la mano de obra necesarios Para fabricar una armadura resistente Por consiguiente Se usarán piedras del pico divino Con una fuerte afinidad con los amuletos Para crear soldados más poderosos Advertencia Durante el desarrollo Se deben usar talismanes Comenta la durabilidad de la barrera Se deben colocar en las espaldas De los soldados Posibles problemas La reducción de las piezas de la cabeza Tendrán un impacto negativo Sobre su defensa Vale, teníamos esto por aquí Para investigar Soldado talismánico Dios de la montaña Notas Creación del amuleto Bien Dispositivo del amuleto Bien Pruebas de activación Control y existencia Completadas Me voy a enfrentar A un bicho de estos Vale, pues ahora me queda El otro lado De esto Y ya terminamos De investigar esto Porque obviamente Sigo sin saber Cómo trepar a lo de A lo de los tintes Yo creo que me falta Algún poder O alguna cosa similar Yo juraría que eso Lo había destruido Vale, por aquí Tiene que haber Algo Vale, esas escaleras Es por donde Voy a probar una tontería No creo que sirva para nada No creo que me vuelvan A dar el dios este No, no me lo vuelven a dar Vale Este es el otro camino Que no habíamos visitado Efectivamente El de la izquierda Del todo Vale Estoy cogiendo muchos tintes Lo cual es bueno Amigo Esta es la parte de arriba Que chulo Voy a Voy a Dame minerales No, aquí no puedo entrar Tengo que ir por aquí Tengo que ir por aquí Hala Fuera Ya está Primero quiero investigar esto Antes de ir a esa parte No, no, no No, no Vale, definitivamente La música es muy pesada Soldados Vale Vale Aquí tengo un segundo Para Que no quiero que por una tontería Me vayan a matar Eso es Dame vida Dame vida No hace falta Vale Aquí tengo Eso Es la última parte Y eso de ahí Con un poco de suerte Aquí hay un dios O muchas cosas de estas Para romper No me voy a quejar tampoco Joder Vida Dame vida ¿Veis a la izquierda Del todo? Creo que eso es lo de un dios Lo que pasa es que está Sin señalizar Esto de aquí Ahí está Sí señor Básicamente esto es Investiga todo Y ya encontrarás todo Por investigación Básicamente que no tiene pérdida Si no encuentras una cosa Te falta algo Sigue avanzando Y registrando todo Lo vas a encontrar Vale Aquí está la llave Esto es la llave Y el amuleto La cuestión es ¿Puedo conseguirlo Sin enfrentarme a él? Voy a intentar Usar la magia Un segundo Qué guapo Qué guapo, ¿no? Cómo se mueve Me han pillado Qué pena Vale Voy a usar el super ojo ¿Por qué no? Qué difícil es Esto es lo que decía Parece que es como el otro Vale Vale, no se le puede atacar Por delante Hay que atacarle Por detrás Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Muerto, ¿no? Creo Se acabó Vale, vale Sencillito Sencillito Ahora sí Dame, dame cositas Dame cositas Y aquí estará La llave La llave Perfecto Vale, pues lo único Que nos queda investigar Es El tema De Los amuletos Que debido ya El tiempo que llevamos De grabación Lo vamos a hacer En el siguiente vídeo ¿Vale, chicos? Vamos a ir a grabar Ahora en un momento A ver No es lo que nos queda De mapa Vale Grabamos ahora Y el siguiente vídeo Ya empezaremos Donde los amuletos Para no tener que hacer El camino de vuelta Ya sabemos Que está aquí Que es esta la entrada Veamos que está En el de la izquierda Todavía nos quedaría Por investigar Antes de avanzar Todo el Complejo De la derecha Y de paso Voy a mirar Si puedo aumentarme La salud Con los dioses Vamos por aquí Vale Los dioses Aumentaré tu poder Dame cuerpo Perfecto Pero ya no tengo más Vale Tengo que volver ¿Dónde era? A ver Ah, si era enfrente Estaban enfrente De la puerta Vale Yo me equivoco Mira, voy a probar Una cosa Porque se supone Que tengo un poder Mágico De estos Vuelve a la última Estatua de Guanyin A la que regresaste Esto es lo que yo quería A ver Ahí, vale Esto es lo del teleport Vale Me acordaba ahora Ya lo siento He perdido el tiempo Pero me acabo De dar cuenta ahora Vale Maravilloso Maravilloso A ver Alguna mejora De hechizo Que queramos hacer Muestra la sincronización De las purgas La sincronización De las monomaquias Esto puede estar interesante Esto aumenta La duración De la magia Esto Sigo sin tener Ni puñetera Idea ¿Para qué sirve? Esto ya parece que Ah, mira Los que tienen El símbolo este Parece que no se pueden Aumentar más Permite usar Un banco de Kung Fu Mira, voy a aumentar Este todavía más Con el ojo La gente mejorada Es más fácil ver Cuando están disponibles Las purgas Y las monomaquias Ah, o sea Aparece un simbolito Cuando les puedes Hacer la historia esa Y por lo visto Tiene el mismo símbolo Está ya mejorada Al máximo También el cuerpo Tiene varios símbolos No sé para qué sirven Supongo que lo averiguaré Bueno, chicos Vamos a guardar No sé si he guardado Siquiera Ahora sí Bueno, chicos Espero que os haya gustado El vídeo Hemos ido avanzando Un poco más Hemos ido descubriendo Nuevas mecánicas Y cada vez Controlaramos mejor El asunto Espero que os haya gustado El vídeo Ha sido un placer Compartir este reato Con vosotros De momento Me está entreteniendo Aunque Tiene ciertas Pegas pequeñitas Que no sé Si en el futuro Se convertirán En graves problemas Pero bueno Poco a poco Poco a poco Lo dicho Ha sido un placer Os animo a que apoyéis El vídeo Con un buen like Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!